Música 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 Hola chicos, vives a un nuevo video, soy ShinWan Y en el video de hoy pues vamos a probar a BB, la nueva Brawler Música Música Vamos a ver Como va este personaje en nuestra Primera partida Música Vale Vamos a ver Música 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 Vale, malgastar. ¿Cómo malgastar los disparos? Uy. Uy. A ver. ¿Dónde está alguien hablando? Joder. Soy un poco malo, ¿vale? No, están a punto de matar a veces. Vale, la rosa tiene casi todas las gemas, ¿no? Si no meto hueco, es que no tiene todas. Vale, tiene 8, me parece. Está costando lo suyo manejar este brawler, ¿eh? Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. ¡Hostia, no! El Mortis. Qué cagada por parte de la penis. Joder. Joder. ¿Sabes dónde está el Mortis? Ahí está, ahí está, ahí está. Joder. Joder, que me empujanó. Primera partida. Vamos a ver en supervivencia. ¿Quién atrapaje más? No creo que pueda ganar. No creo que pueda ganar. Vamos a ver. Vale. Vale. Las cojitas. Aquí hay. Este estará lleno de bibis, supongo. Ojo, y la falda. Ojo, y la fallo. Pero... Es que se puede fallar bastante con este. Dale. Por poco me mata. Si estuve fallando, por eso. No. Tengo la super, aunque... Como no se utilizará mucho la super. Pero... No es ni siquiera yo. Como malgastito. Bueno, he dado al game en el centro. Vale. Creo que el Spike este me puede matar. Bueno. He conseguido matar a esta. Vale, vale. He podido matar. O sea, matarle. Bueno, matarle o matarle. No sé si era chico o chica. Pero lo digo por... Porque llevaba spell. Madre mía. Cojo esto. Tengo seis. Quedan tres. Poder menos de mierda. No. Que se me ha quedado trabado un poco el este para moverme. Vale. Solo quedamos... Bibis. Juntados en la esquina. Vamos, vamos. Que gano. Vamos, victoria. Bueno. En supervivencia puede ir bien. En supervivencia. En supervivencia. En supervivencia. En supervivencia puedes ganar con cualquiera. Pero ahí va a ir en bounty. Bounty no es buen mapa para Bibi. Bueno. Este mapa. En caza estelar. Pero bueno. Vamos a intentarlo en todos los modos. Aunque este mapa no está bien para Bibi. Pero... Bueno. Vamos a ver. Como va. Puede ser que nos toque contra unos mancos y... Un zoner. O algo así. Aunque lo importante sería que emparejase. Claro. Si no empareja... Vamos a ver. Joder. Aquí me ha lanzado ahora. No está todo. Ni le puede ir. Vamos a ver. Joder. Se me ha ido. Vamos a ver. No. 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 Me he metido en medio de las bombas de Piper. Cagada. No. 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 Me he metido en medio de las bombas de Piper. Voy a tirar la super. Seguramente. Pues no que he fallado. No. No me joda. No. Como el culo va aquí. Uy, he dejado 570 Mis compañeros No lo van a matar La mierda Me voy a supervivencia y a tomar por culo A tomar por culo Cagada total Vamos a ver en serio Ya si, para jugarte los modos La verdad es que creo que no va a ir bien Ah si, el sonido Que siempre Lo dejo como no debería ser Esta partida está yendo muy bien Pero el wifi ya se trata La he fallado, como la he fallado No, el wifi De mierda Joder No entiendo Porque a veces me falla así el wifi Vamos al ataque No se como se mete Ah, vale Esto es el robot acá Wifi de mierda Bueno, vamos a la bola aquí Me ha matado enseguida Bueno No está mal, ¿no? 45% Me ha acercado más a la torreta Y la torreta ayuda por mí En vez del robot Supongo Ah, me han matado a los enemigos Como puede ser Joder Nada, los enemigos se hacen con un tornillo Pero no importa Vale, aquí un tornillito No puedo ver con las minas Vamos a la mía Vale, voy a curarme un poquito aquí Como esto Con la torreta El wifi de mierda A ver si me cura Vale Muerta Vale, supongo que ya lo destrozamos Como este, ¿no? Pero Victoria K En la serie 12 copas me da Si no me equivoco Bien Madre mía Como sube de rango Vale, pues bien Bueno, bien Excepto las Que he perdido 5905 Uy Pues nada Espero un poco A ver que sale De siguientes mapas Un minicorte Y ahora volvemos Vale, ya ha pasado un poco de tiempo Espero que se cambien estos dos mapas Bueno, el de Atrapajemas también se ha cambiado Pero Era para verlo en Atraco y Ballon Brawl Estoy aquí también con Ernest Y bueno, no está en voz Pero vamos a ver Cómo va aquí En Atraco En el nuevo mapa de Retro Retro Y luego ya veremos también en Ballon Brawl A ver cómo va Y así ya habría probado en todos los modos Prácticamente Sí Bueno Excepto en los de ticket Joder, sí que me va a tardar en cargar Ahí están los condoms No, me voy a ocupar de defender Que hago ya Joder Encima me mata Bueno, ahora va a venir hacia acá Vale No No he dado ni siquiera un disparo Dame a qué penoso Bueno Vamos ganando Nada, salto directamente Voy a por la caja Vale, esa parte está fácil Pero Bueno Todavía no nos han tocado la caja Vamos a ver Joder, y la fallo Vale A ver A ver Joder De irme para atrás Ni siquiera le doy A ver si se asoma No La borbujita por lo menos Qué mierda va a hacer la borbujita Bueno El paro va a entrar Quizá no Sí, ha entrado Victoria Fácil Vamos a ver el balón brawl A ver si sale bien A ver si sale bien Como el de atraco Madre mía como les hemos reventado en atraco Bueno, yo no he hecho casi nada Realmente Joder, se va a pasar la pasada la p... Joder, se va solo ¿Pero qué hace? No entiendo No entiendo No entiendo qué hace Pero qué pasa Vamos a jugar con random Vamos a ver No, no he llegado No me Ah, se ha quedado en la línea Casi marco Joder Si lo hubiera marcado ¿Qué? Parece bastante débil Vale, están aquí Joder Ah, ya está Gol, ¿no? Joder Gol de fuerte ¿Pero qué hace? Maldito Darry Lo peor es que la falla Joder Darry de mierda A ver si consigo ganar Si conseguimos ganar Bueno, vamos a ver Joder 40 segundos Tengo que conseguir marcar En 40 segundos ¿Qué hace Darry de mierda? O sea Es que no la pasa No la pasa O sea Se va ahí hasta que Se tira por ahí A tomar por culo No se fijara Puta Sería ¿Qué? Ah, pues No, papá De fuera Puede en la venta Que hace Dos Dos Esto es Y Pues nada chicos, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy Aquí tenéis mi primera partida en cada modo Excepto los de fines de semana Y nada, nos vemos en un próximo vídeo Adiós